Di, yo necesitándolo y usted que se desaparece. Lo siento, es que le juro que lo intenté, pero al final me resultó imposible estar presente. Bueno, está bien, no importa, no hay que descuidarnos. Pero cambiando de tema, tengo un plan, pero eso sí, tenemos que apegarnos a él. Usted sabe que aquí nadie nos valora y no nos toman en cuenta para nada. Tenemos que aprender a sacar provecho de eso. Bueno, y déjeme ver, tengo una idea, y si todo sale bien, vamos a poder sacar provecho de esto. Ok, pero la última vez que usted tuvo una idea no resultó muy bien, pero tiene un punto. A la gente aquí se le olvida quién es FBM y quién es Perseo, que nosotros podemos con cualquiera, pero tenemos que hacerlo juntos, no cada uno por separado. Me parece, me parece, y exacto. Pero al final del día, cuando salga todo esto, vamos a estar en la mira de RWA. Pero hay una pregunta. ¿Está listo para la guerra? Estoy listo. Bien.